¿Cómo puede la innovación potenciar los procesos de servicio y sobre todo de experiencia de cliente? Ese es el tema que vamos a tratar aquí en Negocios en tu Mundo con Rodrigo Fernández de Paredes, mi invitado, que además es un experto internacional, consultor en temas de experiencia de cliente. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Efectivamente, el tema de la innovación muchas veces es relacionado solamente con temas tecnológicos. Sin embargo, la innovación puede estar en cualquier etapa de la gestión de la experiencia del cliente, sea en las personas, sea en los procesos, sea en las políticas, en los puntos de venta, en cualquier lado. La innovación es clave hoy en día para tener una experiencia del cliente importante y relevante de cara al cliente de hoy en día que es cada vez más exigente. Me parece que es muy importante, Rodrigo, que miremos el tema de innovación y qué papel juega la tecnología dentro de esos procesos. Sí, Juan Carlos. Efectivamente, el tema de la tecnología juega un papel importante dentro de la innovación, pero no es todo. Cuando uno analiza una experiencia de cliente, uno empieza analizando efectivamente cuál es el ciclo para poder entender qué vive el cliente con tu empresa. Pero hay procesos visibles, procesos invisibles, hay políticas, hay personas, hay procedimientos, hay gerentes, hay mandos medios. Y la innovación puede venir de cualquier lado. Innovar en un proceso, innovar en el proceso de selección, innovar en tus políticas, políticas disruptivas. Pueden haber muchas cosas que a la larga van a redundar en una experiencia diferente. No hagamos siempre lo mismo. Tenemos que tratar de hacer cosas distintas. ¿Para qué? Para ser diferentes y sorprender a nuestros clientes. Rodrigo, y una vez diseñada esa experiencia del cliente, siguiendo esos pasos que nos mencionabas, mirando lo visible, lo invisible, ¿ahora qué viene? ¿Cómo yo hago el control para saber que sí estamos haciendo bien esa tarea? Cuando uno hace un mapa de experiencia, lo primero es diseñar ese mapa de experiencia, entender cada momento de interacción del cliente con la compañía. Uno trabaja herramientas como Journey Maps, como Service Blueprint, en donde lo que haces es entender el paso a paso que sigue un cliente con la organización, entender cuáles son las acciones visibles de la empresa, cuáles son esas acciones no visibles de la empresa, para poder diseñar cada momento. Pero la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta si estoy cumpliendo con lo que he diseñado o no? Hay que definir estándares, hay que definir indicadores, hay que diseñar una política de mediciones, una política de auditoría de servicio, y empezar a medir. Mido, encuentro resultados, tomo acciones. También podría ser de que mida, y con los resultados me dé cuenta de que no estoy logrando resultados, los resultados deseados. Ese es el valor de la medición, saber si el camino que estoy tomando es el correcto y poder encontrar oportunidades de mejora que a la larga van a significar en una mejor experiencia del cliente. Rodrigo, en ese tema de las mediciones, una cosa es la percepción que tiene la empresa de lo que agrega valor a ese servicio al cliente. Pero el cliente mismo tiene una percepción sobre el tema. ¿Cómo alinearlo uno con lo otro y que esa tecnología, la innovación que yo ponga en práctica, me permita manejar muy bien, de manera sincrónica y asincrónica, esos dos mundos? Cuando uno hace mediciones, uno tiene mediciones que van a controlar el cumplimiento de estándares que tú, como empresa, has diseñado. Sin embargo, esos estándares son los que tú crees que el cliente espera recibir. He analizado situaciones y vivido casos en los cuales se cumplen completamente los estándares, pero cuando ves si el cliente realmente está satisfecho y recomendaría tu servicio, te das cuenta que no. ¿Qué pasó ahí? Que los estándares no tienen una correlación directa con la satisfacción del cliente. Entonces, lo que tenemos que entender bien es, primero, conocer a ese cliente, saber cuáles son sus expectativas, cuáles son los atributos que más valora, cuáles son aquellos aspectos que son mucho más influyentes dentro de su percepción, para en base a esa percepción, nosotros poder diseñar nuestras estrategias, definir nuestros estándares. Y a raíz de esa definición de estándares, medir. Porque los estándares que definimos tienen que ser pensados en lo que el cliente más valora, no en lo que creemos que valora. Rodrigo, miremos entonces cómo se complementa ese proceso de gestión para que esa experiencia del cliente realmente sea memorable como lo que todos queremos. Cuando nosotros diseñamos una experiencia, analizamos una experiencia, tenemos que entender, primero, dónde estamos parados, cuál es nuestro hoy. Conocer a nuestro cliente, competencia, colaboradores, si tenemos al personal idóneo para la experiencia que queremos dar, y entender cuál es la experiencia hoy, nuestro mapa de experiencia, nuestro journey map actual. Luego, en base a lo que hemos analizado del cliente, diseñar el escenario deseado, a dónde queremos ir, pero entre el escenario actual y el deseado hay planes de acción. Y ahí es donde entra la innovación, las ideas, a pensar mucho en cómo convertir ese escenario deseado en real. Cómo llego del escenario actual al escenario deseado. Y una vez que diseño esos planes de acción, previo testeo, porque hay que hacer pruebas, hay que, prueba y error, de eso se aprende también. Bien, tenemos que diseñar los estándares, indicadores, métricas y empezar con lo que es la medición. Resumiendo, conocimiento, experiencia actual, planes de acción, experiencia deseada y definición de estándares, métricas e indicadores. Rodrigo, hemos hablado muy bonito sobre el tema de servicio al cliente, la experiencia que hay que generarle, pero yo creo que se puede entender mucho mejor si ponemos un ejemplo concreto de ese proceso y, sobre todo, cómo se apalanca con tecnología y ese componente de innovación. Sí, Juan Carlos, efectivamente el tema de la tecnología ayuda y tengo un caso que contar con respecto a algo muy puntual que me pasó a mí. Estaba hace poco en República Dominicana en un hotel, una cadena importante, mundialmente famosa y tomo el servicio de room service. Pido un corte de carne, término medio y llega después de 30 minutos. Primer error, la carne estaba cocida. En ese momento lo primero que hago es reclamar. Reclamo y ¿qué me responde el señor? Vamos a mandar a alguien a verificar que efectivamente está muy cocida la carne. ¿Qué me dijeron con eso? Que no confiaban en lo que yo estaba diciendo. Primer error. Ya estaba molesto, vino el señor efectivamente a validar y validó que la carne estaba crosa. Estaba muy cruda. Se llevó el plato. 30 minutos después llegó mi plato correcto. Bueno. Llamé para presentar mi reclamo y ¿quién me contestó? El mismo que me había tomado el pedido. ¿A quién más le reclamo? ¿Cómo hago que ese reclamo llegue más arriba? No tenía cómo. ¿Mandé mi reclamo por la página web? Nunca recibí respuesta. La pregunta es cómo hace el cliente para poder hacer sentir su voz, para que más arriba se enteren de los problemas que estamos teniendo. Y en ese caso lo que vemos es que el cliente depende mucho de cuándo lo encuestan, cuándo lo llaman a preguntarle cómo le fue o si le mandan un correo. Nosotros tenemos una plataforma llamada Experience que nos ayuda mucho en eso. En tiempo real tenemos soluciones. En tiempo real podemos ver el resultado de las mediciones. En ese caso me bastaba aplicar un solo botón para decir el room service, el pedido me llevó tal, ¿no? Detectar el error en ese momento. Seguro que el gerente del restaurante, seguro que se hubiera contactado conmigo, me refiero al restaurante del hotel, seguro que se hubiera contactado conmigo y hubiera evitado que yo publique eso en las redes sociales y que termine pegándole a la reputación de la marca. Y eso lo podemos solucionar con tecnología. Obvio, hay un tema de actitud de servicio que trabajar, pero en este caso las herramientas tecnológicas que hoy existen en el mercado nos pueden ayudar a gestionar de mejor manera la experiencia de cliente. Identificar cada punto de contacto que hay entre el cliente y la organización, en cualquier empresa, de cualquier rubro y medirlo, pero medirlo no de manera tradicional, con resultados después de tres semanas, cuatro semanas, sino medirlo con resultados en línea, que uno cumple, genere una alerta para que alguien haga algo, pero el cliente en realidad merece mucho más que lo que hoy está recibiendo en muchas industrias y creemos que sí, la tecnología y la innovación pueden sumar muchísimo para gestionar una experiencia del cliente mejor. Y en ese camino estamos, así que seguimos un poco trabajando en esta lucha por hacer que la experiencia del cliente sea algo que las empresas vean como una inversión y no como un gasto, porque finalmente clientes felices van a generar más clientes que vengan a tu empresa y eso a la larga es lo que un cliente busca en una organización. Que te traten bien, ser feliz con el servicio que te están dando y las empresas van a ser felices porque van a tener más dinero, más rentabilidad por la estrategia que están implementando. ¿Cuál sería entonces, Rodrigo, la conclusión de esta conversación para lograr mejores experiencias de cliente? Bueno, concluyendo un poco, creo que es importante tomar en cuenta este ciclo, este proceso mencionado en el cual hay que conocer bien al cliente, hay que diseñar las estrategias pensando en lo que el cliente realmente espera de ti. Entender y ser consciente de tus errores, ser consciente de tus falencias. Hay que reconocer y potenciar lo que tenemos bien, pero hay que ser humildes en reconocer cuál es lo que no tenemos tan bien. Bien, entonces, conocer al cliente, entender nuestra experiencia actual, diseñar planes de acción para llegar a una experiencia mejorada y de ahí, clave, definir estándares, indicadores, métricas y, señores, usemos la tecnología que tenemos a la mano para poder brindar una mejor experiencia de cliente. Entonces, entendamos que la experiencia de cliente no es un gasto, es una inversión y es protagonista clave dentro de la gestión de las empresas. Pronto, y lo he visto en varias conferencias ya, la tendencia hacia los siguientes años y cada vez toma más protagonismo, es la inversión en estrategias de Customer Experience o gestión de experiencia de clientes. Rodrigo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante y tan útil para nuestros empresarios y emprendedores en diferentes países que ven el programa. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme a tu programa y agradecer a todo tu público por estar pendiente de estos temas y, en general, vamos a seguir haciendo cosas. Pueden seguirnos también en las redes sociales que tenemos. Estamos trabajando muchos contenidos, así que, pues, bienvenidos y espero poder estar en contacto siempre con ustedes. Este es Negocios en tu Mundo para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial. ¡Gracias!